¿Por qué siento que está pasando algo malo? Esas brechas, todo lo que estoy conociendo... No... ¡Ah! ¡Está pasando de nuevo! Es otra vez esa sensación. Algo rompió de nuevo las leyes de la vida. ¿Es ese ser supremo al despertador de nuevo después de trece años? En esos momentos me pregunto... ¿Por qué los desperfectos arruinan todo lo que yo hago realmente? ¿Quién sabe? Apenas este mundo se va procreando. Si Galen y Darko fallaron en este mundo a destruirlos, ¡yo mismo los voy a destruir! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cielo, ¿desde cuándo empezó a empeorar todo esto? Antes no estaba tan oscuro el cielo. ¿Qué estará pasando? Esto habrá sido obra de Richtor. ¡Echo en panza! ¡Echo en panza! Momento, momento. ¿Me estás queriendo decir que tú fuiste quien viajó a otra línea por error para saber quién ocasionó tu problema y al final conociste a un Spyro del otro mundo? Bueno, sí, pero creo que solamente fue un error mío. ¿Pero qué has hecho, pedazo de imbécil? ¿No sabes que no se debe de jugar con las realidades? ¡Ha despertado a la bestia del emisario subespacial y estamos condenados! Bueno, si tanto quieres arreglar estos problemas, arreglémoslos los dos juntos y juntemos a compañeros de otros mundos para vencerlos. Así no nos armamos problemas. Puedes contar conmigo y lo haremos juntos y con muchos más. ¡Ahora es tu final! ¡Es la hora! ¡Puedo panza! ¡Toma esto! ¡Ahora sí no lo vi venir! Si vas a pasar sobre él, ¡sobre mi cadáver! ¡Maniático! ¿Qué? ¿Un canguro más? ¡Traidor! ¡Toda mi especie es traidora! ¡Estás condenado! ¡Tenemos que salvar a nuestro dragón! ¡Tiene que haber un modo de detener esa cosa! ¡No puedes quedarte ahí parado nomás viendo todo lo que pasa! ¿Por qué no puedes hacer nada bueno, Garren? ¡Es de vida o muerte! ¿Tienes idea de lo que está ocasionando ese dragón? Sabes muy bien que ha roto una de las leyes de no cruzarse las líneas entre otros mundos. Y ahora tu Spyro tiene que afrontar las consecuencias. ¡No puedo hacer nada! ¡No sé quién seas, pero te voy a exterminar en el nombre de los Wormblood! ¡Voy a destrozarlos pieza por pieza! ¡Eso te incluye a ti, pedazo de hojalata! Pensé que eras más inteligente, pero eres patético. ¡Seres vivos! ¡Ya sabía que iban a ir con el Ser Supremo de una buena vez! ¡Pasaré sobre ti, cueste lo que cueste! ¡No estaré solo! Te lo advierto, dragón morado. Tus amigos junto a ti serán historia. ¡Ya sabía! ¿Quieres pelear por los viejos tiempos, Play? No has cambiado bastante. ¡Aquí voy!